¿Qué tal mis queridos amigos? Ya estamos en vivo a través de la página oficial de la nueva generación carapegoña y peñada.com Ya está con nosotros nuestro querido amigo, ídolo Darly Gerardo Darly Gerardo Con nosotros para compartir en esta noche, muchas gracias a todas las personas que ya se van sumando Gracias de corazón, estamos aquí con Dennis, Gustavo, está con nosotros Fabio Brizuela también, Moisés y yo Vamos a hacer esta fusión para que puedan ustedes pasar bien en esta noche Ya empezamos con buena música para ustedes, con Darly Gerardo, la nueva generación carapegoña y cero estrés Y la nueva generación carapegoña, vamos arriba, eh Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, gracias a todos ustedes Altyazı M.K. Y ñe, suavemente a ver, a beso su piramide Omaero, uy, bate, a llego y extraño Y te, se bote suavemente Arrancamos, arrancamos de esta manera ¡Vamos arriba! Y te, se bote suavemente 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 En mi pecho, abrazado estoy rendido Ya me falta un sentido, causando oros que saben Y a la luna y las estrellas, entre la nube escondida Y al despertar querida, enteró esa pepá Y vos ya estabas soñando, tal vez por otro querido Y yo como un atrevido, ayúyelo molestar Declarando mi canción, a pesar de mi martirio No hay un juiba, ni un alivio, hay un amor ojeiza Considera, niña hermosa, los errores cometidos A un joven enloquecido que en Andes se perdona Muy bien, muy bien Ya jamás no hay quejar de mi suerte No hay quejar de mi suerte, adivin tranquilamente Esta masa recente, se le corre o vea Amigos, esta topa, mamón mía y cojales Cuñipo la va a llevar, a ver y cualquier topa Bate, que palaquito roja Suena, suena, no se cae de falta, mi suena Bate, que palaquito roja No se gusta y trampería, a más peces delicados Se cae gente honrado, en pala secua De Andes goce gusta, sendaja e insospechoso Ni un pejente mirioso, hay potas de peiguar Arrancamos, arrancamos de esta manera Vamos arriba, nada más Cosa, música cara pegueña, mejor estilo, vamos Vamos pa' algo Cosa, música cara pegueña, mejor estilo, no se cae de falta, no se cae de falta, no se cae de falta Cosa, música cara pegueña, mejor estilo, no se cae de falta, 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 no se cae de falta Pa' mundo te bella y gobea Hoy me loco y ella se va Y allá yo corregí La temporada ya seguí Y allá y junta entero Y ahí con la voz sincero Prisa para allá vivir ¡Ojo va! ¡Aplausos en sus casas! ¡Ojo! ¡Vamos que! Y ahí paja y te va Y un narenda peco nendora Y jurende va ayer ure Pa' tu este o y mene Y a lo monguera y ma Entonces va eico se aico tabel De na sera y cuiro Otra sera y cunenda y porimba Ere a moa se jangua Eta y te reino Y tu la perecuña Y con a base moiro a era De na sera y cuiro Otra sera y cunenda y porimba Ere a moa se jangua Eta y te reino Y con la perecuña Y porimba se moiro a era ¡Ojo! ¡Banamita! ¡Gua Paraguay! ¡Venga! Suena, suena Darlis Gerardo Darlis Gerardo De na se pota y no otra se pota Neja tranquilo min De na se ta y cobe Ayer moiro se lo vente Ajeca tan trega Marame coseré cobe Se cuirín Se cuirín Si cuirín Y casturón Porante Gracias Ten treguín Se cuirín ¡A Mittal! Acerimita, mantea y coca, ajá, arolas en baena, ve Me hueca tupe, añeja, aane, se abeja, topa la ceinura, a mí Un mío, jo, vacuese, gui, aane, te une, ima, du, aro Alma, guare, rombo, pua, ju, parón, da y cobe, y se maneja, año, a mí Música 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 No hay guay Pero que esa Ahora se muerta Vete va a cuñar Mi porana Me lloyajai La que se iba a hacer No hay sangre Por la valle Pero esta Va a ser recorrer Porque vale Siempre piensa Se jaen En el mollo Y ajai Me lloyen Y joder ¡Vamos, eh! Saludos para el amigo Luis Palacios Para nuestro amigo Víctor Santos Para todos los amigos Saludos, saludos Un pender en verros Adacan y basemos Cangue pa' Vare buca y ave Y hay gente Se ve a llare En la peja En de apisa Pero de jugos Un pender en verros Un pender en verros Adacan y basemos Canes o barro Esas llaves Copen jane Coënna Que por além Y ya pa' Yere Y no Esas ¡Vamos, eh! Joder ¡Vamos, eh! Antonio Fernández 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 Antonio Fernández